y de Santander pasamos a Norte de Santander, pues les cuento que después de cuatro años vuelve nuevamente moda y belleza por un propósito 2016, y es que el objetivo principal de este gran evento es recaudar fondos para 18 fundaciones del departamento Norte de Santander, este evento contará con la participación de la señorita Colombia y la presencia de los diseñadores de la región, cabe resaltar que el 10% de los recaudos será para la señorita Norte de Santander y lo que será su participación en el reinado nacional de la belleza, esta es una invitación muy especial a que participen de este evento, pues será este próximo viernes 20 de mayo a partir de las 7 de la noche, y de esta manera llegamos al final de toda la información de la cultura y el entretenimiento del oriente colombiano, continúen ustedes en el set con más información y muy buenas tardes.